Música 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 ¿Qué es esto? Me busquen las dos más grandes. ¡No! ¡Eh, Pacho! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Pacho! ¡Eh, Pacho! ¿Qué es eso? ¡Para que más! Los tequis, para, para. Los tequis, ya sé, boludo. Se, que el antiplano, que el gac, el circu... Se, se, se. Están todos, tienen al existente de vestuario, tienen una que le maneja la imagen, y yo, lo que no, que estas son... Ya sé, que no sé. Si quieren ir por el exterior, quieren ir por todo. ¡A mí me llevan! ¡A mí me llevan! ¡A mí me llevan! ¡Ah, bueno, bueno! Pero eso, eso es, eh, asado. ¡Ja, ja, ja, ja! Divino. Porque los muchos buqueños son todos recontra... ¡Kurda! ¡No, mentira! Yo los tequis los... Es nuestro año, porque el 2014, el 2014 es el año del... ¡Del Choborra! ¡Del Choborra! ¡Del Choborra! ¡Ja, ja, ja, ja! Si no, si no... ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mentira! Ven que es nuestro año... ¿A ver? Y ese lo... Lo hizo como el que... ¡Quiero decirlo! ¡Quiero decirlo! ¡Esto lo está saliendo en la televisión! ¡Es una cosa de Vicky de Gasha! Pachamama baby, Pachamama baby, Pachamama baby, Pachamama Sean los seres que vivimos a la celebración No importa donde hayas nacido, no importa tu dolor Que no te aportes el respeto, no tanto la razón Eta, 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 eta de tu corazón Bueno, a todos los seguidores de Los X, soy Virginia Gallardo, el de Jópez O, gigante. Sigan así con esta banda que es increíble. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Manejo más? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. No teníamos muchas espectáculos. Venimos chulándose, veinticinque años no tengo. No, aparte mirá, me gusta, me gusta que le metes el pasito, viste, mirá. Es un honor para mí estar en el Face oficial de Los Tequis. Estamos acá en el backstage Nadie está tomando absolutamente ni una gota de alcohol Es un honor Estamos con mi compañera Virginia Ante un show en Cebra que está explotado abajo Está re lindo armado Mucha gente, todos esperando los seguidores Está muy lindo armado la decoración Todo va a ser una noche potente Dale Un día nada más vergo de olvidar Un día nada más vergo de olvidar No sé si soy feliz de convertirme aquí O soy feliz estando contigo Dice Solito Cebra Bien Más fuerte nos escucha ¡Rena!